¿Qué tal chavales? Aquí estamos en ARMS en el Global Test Punch. Espero paséis todo muy bien, pues comenzamos. Seguimos en otro episodio más y vamos a ver con quién nos emparejan ahora mismo. Vale, ahora nos tocará... Voleibol. Bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da este voleibol. Hostia, porque soy bastante malo, eh. Jugando a voleibol en ARMS. Voy a elegir estos dos puños. Con estas pedazos bolas eléctricas. Bueno, vamos a ver. Cuidado. ¡No! Venga, ¡no! ¡Toma! ¡Bien! ¡Cometela! ¡Venga! ¡Ahí! Y se la come bien. Me encanta eso. Que me salgan bien las cosas, me gusta mucho. ¡No! Vale, me marca un punto. ¡Venga, cómetela! ¡Bien! ¡Tres a uno! ¡Cuatro a uno! ¡Y se la come! ¡Cinco a uno! Nos ha salido espectacular este... Este partido de voleibol. ¡Hostia, qué bien se me ha dado, eh! Nunca se me había dado bien. Todas las veces que he jugado, casi todas, no ganaba. Pero bueno... Se me ha dado muy bien. Vale. A ver con quién nos toca ahora. Muy bien. A dobles, con parejita. Y este modo también me mola bastante. Y elegimos el del dragón y el del megavoltio. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Toma bola! Vale, estamos luchando también con... Una mecánica y... Con Ribbon Girl, creo que es. Espera, joder. ¡Que me están metiendo! Caña, eh. ¡Toma! ¡Cogerán! ¡Muy bien! ¡Ahí! Solo queda uno. Cuidado que... Pega fuerte. Mecánica. Vale, ya está. ¡Cao! Gracias a mi compañera también. Que me ayuda bastante. Pues muy bien. Me ha salido muy bien el combate. Y ahora nos tocará enfrentando a alguien, supongo. O voleibol. Con quien nos emparejan. O todos contra todos. ¿Sabes? Que también es un modo que me mola bastante. Todos contra todos. Todos contra todos. Un modo bastante chulo. Bueno, vamos. A empezar. Elijo estos puños porque me encantan. Muy bien. Toma. Así me gusta. Me queda. Muy bien. Vale, le queda poca vida ya. Toma. Y toma. Te hemos hecho bastante daño. Así me gusta. Nada de vida le queda. Toma. ¡Cao! Ya está eliminado. Ahora me queda contra mecánica. Que me puede meter caña, ¿eh? Hay que tener cuidado. Vale, no he hecho el ataque especial. Bien. Vale, escápate. Que no te hagas el ataque. No. Hostia, me ha hecho 220 de daño. Venga. Y me coge sin poder ni reaccionar. No. Otra vez no. Hostias, ¿qué? Mete hostias. Cógela. Bien. Me queda muy poca vida. Ahí ya le queda un poco menos de media. No. No. Ya no. No me ha ganado. No se sabe. Bueno, me ha ganado Pero por lo menos venció a uno Y eso es bastante importante Estoy sudando, hostia Vale, combate contra Min Min también Otra vez, pero bueno Bueno, vamos allá Este encuentro va a comenzar La cogemos bien Cuidado Cuidado que también tiene los mismos puños que yo Toma Vale, la cogemos de nuevo Muy bien Comete la bomba Vale, yo también me lo he comido Hostia Qué daño me ha hecho Venga Ahí, muy bien 110 de daño Me queda un toque Y me gana No, adiós, cao Algunos contrincantes son bastante complicados La gente está aprendiendo demasiado rápido Pero bueno, no pasa nada Es cuestión de práctica A ver con quien me emparejan Voleibol Bueno, vamos allá Venga, vete para allí No, no No Cuidado Vale Hemos marcado un punto Cuidado No Uno a uno Vale, bien Venga, que no nos marquen Muy bien Muy bien Dos a uno Toma Tres a uno Hostia, que guay De nuevo ganamos en el voleibol No sé por qué se me está dando otra vez bien Ganamos tres puntos Por haber ganado el partido este voleibol Todos contra todos De nuevo Vamos a darle a Min Min Buenas hostias Toma En toda la cara Vamos a darle Toma Toma Bien No me ha cogido Ha destrozado En los cilindros Esos Es gelatina Toma 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 Muy bien No se como seleccionar otro personaje Para atacarle Porque no puedo Toma Me ha cogido de nuevo No se como seleccionar otro personaje Ahora queda contra mecánica La cogemos No ¿Quién gana? Creo que gano yo O ella Vale, gano yo Victoria O bueno Bueno, ya lo vamos a dejar aquí Si os ha gustado el vídeo Dadle un pedazo de like No se olvidéis de este pedazo de like Y suscribiros a mi canal Para que seáis uno de vídeos de este tipo Hasta luego Y nos vemos en el siguiente vídeo De ARMS ¡Gracias!